Este mundo en que vivimos Tiene buenas y malas cosas, pero se termina todo cuando ella llega a la fosa Cuando ella llega a la fosa, cuando ella llega a la fosa El tirano y el avaro llevan la vida orgullosa Dejan su tesoro amado, así es la ley poderosa Dejan su tesoro amado, así es la ley poderosa Así es la ley poderosa Música Paga el rico y paga el pobre, también el que tiene suerte De que vale oro y cobre si lo termina la muerte Paga el rico y paga el pobre, también el que tiene suerte De que vale oro y cobre si lo termina la muerte Si lo termina la muerte, si lo termina la muerte El tirano y el avaro llevan la vida orgullosa Dejan su tesoro amado, así es la ley poderosa Dejan su tesoro amado, así es la ley poderosa 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias!